¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este clip. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso caldo de res. Los ingredientes son los siguientes. Carne de res, huesito, de esos que tienen tuétano, esto le da mucho sabor al caldo. Verduras, las que tú quieras, tus favoritas, las que tú consideres. Aquí sí, déjate ir con lo que se te antoje. Sal, ajo, cebolla y agua. Ahora sí, empezamos con la preparación. Pon en una olla toda tu carne de res. Son aproximadamente 400 gramos los que yo utilicé en esta charolita. No pude conseguir huesitos, los que tienen tuétano, que les digo que les da muchísimo sabor al caldo. Pero no importa, con la carne de res igual se puede hacer. La pones en una olla, le pones suficiente agua que sobrepase, que tenga mucha, mucha, para que la carne quede bien cocida. O sea, tiene que hervir durante bastante tiempo. Le agregas cebolla, si quieres un diente de ajo, sal. Lo ponemos a fuego de medio a alto y lo dejamos hervir. En lo que nuestra carne está hirviendo, pues vamos a aprovechar este tiempo para lavar, pelar y picar todas nuestras verduras. Para estos 400 gramos de carne, yo utilicé una ramita de apio para que le dé sabor, una calabacita, tres papas chicas, dos zanahorias, un chayote y dos tomates rojos para que le diera color. Ya teniendo bien lavadas y escurridas las verduras, empiezo a picar la papa y el lejote. Estas verduras para mí son las más duritas, las que necesitan más tiempo de cocción. Son las que yo meto primero al caldo para que estén más tiempo hirviendo. Algunas personas ponen la papa con todo y cáscara. La verdad es que yo las prefiero pelar porque siento que se acumula mucha suciedad, aunque las haya yo lavado súper bien. Pero pues la verdad es que sí prefiero quitarle esa cascarita que luego, aparte es incómodo cuando te la estás comiendo. Con los cejotes lo único que hago es quitarle las puntitas esas feas para que no sea molesto cuando te la estás comiendo. Y el resto lo corto en trocitos pequeños. Teniendo picado estas dos verduras, las reservo en un tazoncito juntas y sigo picando el resto. Con la zanahoria hago lo mismo, le quito toda la cascarita, aunque hay personas que se la dejan porque dicen que está ahí toda la fibra. Yo la verdad es que prefiero quitársela porque siento que acumula mucha suciedad. De igual manera corto mi calabacita en trocitos pequeños y mi ramita de apio que es la que le va a dar mucho sabor al caldo. Para el caso del chayote la verdad es que yo no lo pelé porque es un chayote tierno. Pero cuando es un chayote ya maduro, ya más o menos viejito, sí se la quito porque también es molesto cuando te lo estás comiendo. Teniendo las verduras ya suaves, las junto en un tazón y las reservo. Te recomiendo que antes de vaciar todas las verduras al caldo hagas tu salsa de tomate. Agarras tus dos tomates, un diente de ajo, la cebolla, lo licúas, le pones un chorrito de agua. Así ya tienes todo listo para cuando vayas a vaciar tus vegetales, le pongas la salsita de tomate y empiece a hervir todo junto. Como te mencioné anteriormente hay unas verduras que son más duritas, la papa y el ejote. Estas son las que vacío primero al caldo. Las dejo ahí un buen rato y en lo que estas están hirviendo junto con la carne hago un poquito de arroz para acompañar. Para el arroz lo único que tienes que hacer es vaciar un chorrito de aceite en el sartén y ya que esté bien caliente vacías tu arroz. El arroz tiene que estar lavado y bien escurrido, lavado solo con agua. Lo sofríes un ratito en el sartén, se tiene que escuchar como una zonajita, así que esté como que pegando en el sartencito y ya no esté tan pesado el arroz. Con esto vas a saber que ya está listo para vaciarle agua. Antes de vaciarle el agua yo le pongo unas hojitas de orégano para que tenga un buen sabor el arroz. Por último sazonas con un poco de sal, tapas y lo pones a fuego bajo. Cuando estés sufriendo el arroz tiene que ser la flama de media a baja. Regresamos al caldito y vaciamos el resto de las verduras suaves, todas juntas incluyendo la salsita de tomate. Volvemos a sazonar con un poco de sal y lo dejamos hervir otros minutos. Agrega un poco de agua si crees que está excedido de verduras. Las verduras deben tener movilidad dentro del caldo, tampoco te excedas porque si no el caldo te va a quedar insípido. Después de unos minutos puedes sacar unas verduras para probarlas para ver si ya están cocidas, tienen que quedar suavecitas. Y con esto ya tienes listo tu caldo de res. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!